Este menor de edad está desaparecido. Se llaman Cristian Francisco Carvajal Urbiña. Tiene 14 años de edad. Su familia lo busca desde el pasado 23 de diciembre. La última vez que lo vieron fue en Santa Rosa, Panzacola. Llevaba puesta una sudadera negra y portaba una mochila de color azul cielo. El Departamento de Personas No Localizadas emitió la ficha de búsqueda del menor. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.